Vuelven las palomas como el tiempo de vocación a las tumbas y monumentos de los próceres en el cementerio Santa Ifigenia. En la cima de esta mariana Madre Ceiba hay movimiento este 27 de noviembre. Tal parece que un espíritu de libertad siempre circunda o cuida la sepultura de los difuntos insignes. Son cientos de miles de santiagueros los que cada año llegan frente a este bronce hervido para rendirle homenaje a la mambisa legendaria. Era 1893 cuando en Kingston, Jamaica, cesaron los latidos de quien siempre tuvo un corazón a galope. 127 años han transcurrido de la muerte de Mariana Grajales Cuello, pero en ella se enfocan todos los honores cuando se señala un vientre virtuoso. Las flores en nombre del pueblo de Cuba acicalan la inmortalidad de una tumba venerada. El recuerdo hecho poema estremece el camposanto. En mi sangre nueva late la generación del 68, el grito de Yara 26 en movimiento. Genéticamente hablando, soy la herencia irrevocable de titanes y mambices. Y es que soy una mujer de estos tiempos. Por eso soy parte de un gran muro de hormigón que dice, aquí no se rinde nadie. En la Cuba esclavizada y revuelta de 1815 vino a la luz Mariana Grajales. Vientre de progenitora fértil que engendró 14 hijos, 12 de ellos entregados a las gestas libertarias contra el yugo colonial español. Desde entonces, su vida fue un hospital de sangre, bendita dama modesta, enfermera de la manigua y heroína de alma rota, porque sufrió en todas las guerras la desolación y el dolor que entraña la muerte de un descendiente. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.